Y sí, tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa, es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos. Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los hemos registrado, los hemos enfrentado en la frontera norte. Entonces, por eso sí vamos a mantener más protección en la frontera sur, pero insistiendo, no me voy a cansar de insistir, en que hay que atender las causas. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Y tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica, se disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio. Entonces, tenemos nosotros el compromiso con los Estados Unidos de ayudar, al mismo tiempo que les estamos pidiendo, pues que se apuren. Porque cómo el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro años sin que autoricen cuatro mil millones para Centroamérica. Y que la migración sea opcional, que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia. Y no significa mucha inversión. Y luego, lo otro que es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte, integrarnos con respecto a nuestras soberanías. Rogelio ha estado allá hablando de la necesidad de fortalecernos en América del Norte y en toda América. Así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en Unión Económica Europea, así en América. Unirnos es un continente que tiene muchísimos recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, capital, mercado. Y es muy buena la relación con el presidente Biden, como la tuvimos con el presidente Trump. Vamos a suscribir convenios de colaboración con los cinco países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.